hola amigos qué tal buenas tardes días noches donde quiera que se encuentren hoy en este vídeo vamos a hacer un vídeo de relojes apropiados para verano relojes apropiados para situaciones de calor hoy aquí en chicago es un día septiembre septiembre 15 de la independencia de méxico o noche de la independencia de méxico hoy pelea el canelo hoy es un buen día y este vamos a hacer una carnita asada un lomo ahumado más bien y vamos a hablar de relojes vamos a hablar qué tipo de relojes son indicados para este tipo de situaciones les voy a enseñar lo que estoy haciendo los invito a ver este lo que tengo en la parrilla como lo estoy haciendo y pero sobre todo vamos a enfocarnos en relojes relojes para este tipo de situaciones porque muchas veces un reloj de vestir la verdad no va con una situación de parque de playa o de otro otro tipo de evento afuera que salen a ciclismo que salen en sus motos los que tienen motos y les gusta el motociclismo que a mí también voy a estar haciendo un vídeo pronto de relojes que yo uso para andar en motocicleta el canal va a ser muy amplio el canal lo quiero lo quiero hacer ahora en español muy amplio hablar de mil cosas y en este en este caso vamos a hablar carnita asada vamos a hablar este relojes apropiados para este tipo de eventos y los invito a que pasen a ver en lo que estoy haciendo vengase síganme para empezar los invito a la parte trasera de mi casa lo que aquí en estos años llevamos la yarda en méxico llamamos el jardín o el patio y pues mucha gente me dice para qué tienes tres asadores digo bueno el de gas es necesario es el de gas y mitad carbón y si se fijan aquí tengo ya unas brasas calentando ok y el de los más necesarios el web de carbón y si se fijan ya tengo dos lomos ahí con el carbón a un lado abajo del lomo no hay nada de carbón porque son los lo único que vamos a hacer es ahumarlo y se va a estar ahumando como por unas 67 horas y les invito a dar un paseo por mi jardín si gustan y ahora sí vamos a enfocarnos en relojes ok les traje una variedad a este es el tipo de madera que uso con el carbón para ahumar el lomo por si les interesa saber ok traje una variedad de relojes aquí si pueden observar hay de todos precios hay desde muy muy baratos medianamente baratos y caros al final bueno ya para mí son caros y tengo aquí de todo tipo de relojes para verano van a escuchar mucho ruido tengo un aeropuerto chiquito aquí a un lado y este y como son los últimos días de verano la gente está tomando o haciendo provecho de estos últimos días ok que tienen de peculiar estos relojes si se fijan todos tienen el extensible de metal ok menos uno ok voy a parar el trip de aquí este no tiene el extensible de metal pero este es un extensible de nylon lo que le llamamos en inglés como un negro strap ok extensible de trabajo de los 70s honestamente que el sudor no le hace nada a este extensible y aparte le brinda protección al reloj por la parte de atrás es un reloj antiguo un seco antiguo entonces ya cuando están de esta edad no son completamente resistentes al agua y aunque mucha gente no crea el sudor es agua y el sudor se va clavando aquí entre las orillas y también va afectando sobre todo la corona aquí por dentro entonces este tipo de relojes les brinda un poquito este tipo extensible es perdón les brinda un poquito más de protección a estos relojes ok uno de mis relojes preferidos para ocasiones de calor y para la playa también para la playa me encanta este porque a mí mucho me gusta mucho el snorkel todavía no sé bucear pero el el bisel rodante ayuda mucho para número uno poner otro otro otra zona de tiempo si quieren pero digamos que uno entra al agua a esta hora ok los tanques duran 20 minutos entonces lo dejaríamos aquí en el cero y sabemos que cuando el minuto llega al al triángulo ya estamos en necesidad de subir a la superficie para tanques nuevos entonces es un tipo de reloj muy baratos tipo reloj que los pueden encontrar como por 20 25 dólares y sirve para toda ocasión mega sellado es el reloj es este y si le pasa algo pues en realidad que tanto estamos perdiendo no estamos perdiendo mucho uno mil relojes de diario preferido el seiko par y igual funciona de la misma manera la parte roja es como par y es de la asociación de buzos entonces funciona de la misma manera de que la parte roja es la duración promedio de un tanque entonces si entráramos a bucear ahorita ponemos el triángulo ahí ok y si se fijan este tiene la manecilla de abajo roja también nos va y por debajo del agua también tiene una iluminación increíble este reloj entonces cuando sea tiempo de subir a la superficie aquí es cuando esta manecilla nos indique aquí en el 20 ok entonces un buen reloj de verano un buen reloj para toda ocasión un reloj muy resistente automático con el sistema anti shock entonces si van a jugarse una cascarita de fútbol de voleibol de béisbol este reloj no debe afectar mucho pero béisbol y voleibol honestamente no recomendaría con ningún reloj de de maquinaria porque porque este cualquier golpe fuerte cualquier golpe mal sincronizado que le den con la canilla con la mano va a hacer que brinque el balance entonces si se van a echar su cascarita adecuada que les recomiendo aquí está algo cuarzo este es un swatch iron y también no son muy caros son muy bonitos visten también para toda ocasión cronógrafo cronógrafo trabaja excelente en estos algo así si van a estar si van a tener actividad afuera en un parque en una en una actividad o algo les recomiendo uno de estos que sea cuarzo ok pero que tal que ya es un poco más formal aunque sea una carne asada aunque sea algo así que tal que ya es un poco más formal la salida entonces que les recomiendo si es formal como como camisa polo hechor de vestir algo así es el omega constelación pipe en un reloj de vestir así antiguo ya esta edad ya como les con mencioné anteriormente no son completamente contra el agua entonces ustedes pueden notar un poquito de sudor por la parte de adentro aunque les ponga un empaque es nuevos aunque les haga uno ya esto ya ya son ya son cajas que están cansadas ya ya con los años con el tiempo entonces este tengan cuidado con un reloj así pero los viste increíblemente y si quieren algo que los vista y para todo tipo de ocasión así de verano este es mi reloj preferido para ir de vacaciones porque porque voy a la playa me meto al agua aunque sea un cronógrafo este muchas veces no es recomendable los cronógrafos para el agua pero este está certificado a vete les enseño este está certificado a mil 650 pies que son 900 metros creo bueno entonces algo así este reloj pero ya estamos hablando de un reloj de entre 3 y 5 mil dólares que van a estar metiendo en el agua y jugando con él y si le pasa algo y aparte saben que este reloj está pesadísimo entonces no creo que no no crean que es algo muy cómodo para andar haciendo actividades afuera a menos de que nada más vayan con sus amigos a una carne asada y se están echando una chelita en el jardín entonces si algo así pero ya para estar haciendo actividad y estarlo cargando y moviendo y haciendo cosas si no lo recomiendo mucho ok pero señores esta es la selección que les tengo qué opinan para mí siempre omega va a ser mi marca preferida y se les enseño una mega preferida se llama omega mi doberman esa es la que más nos gusta y le puse en honor a mi marca de reloj preferido señores cuídense mucho y estamos en contacto cualquier cosa cualquier comentario déjenmelo aquí abajo y lo contestaré en cuanto pueda cuídense mucho disfruten su fin de semana disfruten la pelea del canelo y este y estamos en contacto pronto